Indicadores claves para tu plan estratégico de seguridad vial. Te saluda Ninfa Vega de Escuela Ike. El primero y el más conocido por todos tiene que ver con la cantidad de siniestros viales, es decir, la cantidad de accidentes que se presentaron. Pero es importante que consideres además los siguientes. El nivel de cumplimiento del plan de formación y su impacto en la mejora de las conductas o los comportamientos en los conductores. Entonces, ¿cuánto dinero se está ahorrando la empresa gracias a la gestión de seguridad vial que tú estás liderando? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la normatividad? Y esto para darle mucha tranquilidad al empleador respecto a alguna sanción o multa por parte del ministerio. También deberías estar evaluando cuál es el cumplimiento de los objetivos y la política de seguridad vial. Y uno más, ¿cómo está la flota de vehículos? Y para eso te puedes apoyar en el cronograma de mantenimiento que la empresa ha definido. Si este tema te interesa, te invito a que te formes con nosotros.